Buen día, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, independientemente de la hora en que estén escuchando esto. Hoy vamos a hablar de sexo y de cómo ha evolucionado, quizás o no, el tema del sexo a través del mundo. Me acompaña y es un gran honor tener aquí a la licenciada en psicología. Buen día, bienvenida seas a este programa. Muchas gracias por invitarme y por integrarme aquí a tus podcasts. Se me hace muy interesante. Gracias, Josefina. Muy amable. Bueno, entonces, Josefina la conocí porque los dos somos colegas del Grupo Reforma. Escribimos. Ella, desde hace 36 años, ha publicado 6 mil artículos. Yo, de hace unos 15 años o 20, y he publicado como unos 1,800. Mi frecuencia es diferente a la tuya. Pero yo la conocí en el Grupo Reforma como colega, pero antes, Josefina, como lector. Yo me quedé con la primera sexóloga que me topé fue con la doctora Ruth, una viejita muy simpática que hablaba abiertamente de formas de masturbación, de frecuencias, de tipos, de patologías, de lo que era normal. Y de repente, un día que me encuentro en el periódico, una columna tan abierta, tan directa, tan fresca, que dije, wow, esto sí que tiene una gran aportación a la sociedad, porque el sexo, pues, tiene muchas vertientes, y una de ellas ha sido de que es tabú. Antes de entrarle, Josefina Lerox es licenciada en psicología por la Universidad de Nahuac, sexóloga certificada por la CAPSEX, Consejo Calificador de Profesionales en Sexo y Sexología. Tiene una maestría en psicoterapia familiar por la Universidad Iberoamericana, diplomado internacional en terapia breve sistémica de la Milton Erickson, también una certificación con enfoque a parejas del Ackerman Institute for the Family en Nueva York, y un workshop, dímelo en español, que habla de la conversación terapéutica, particularmente en familias inmigrantes latinas y demás, ahí mismo en el Ackerman Institute for the Family in Nueva York, y ha seguido estudiando en sexología, ha participado en asignaturas de doctorado en pensamiento complejo en la multidiversidad del mundo real de Edgar Morín, terapeuta sexual de pareja y familia del Centro Médico San José desde 1986. Ya les hablé de su columna, tiene un portal que se llama yosexual.com, su website es josefinalerox, l-e-r-o-u-x, 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 punto com, y bueno, le puedo seguir, es catedrática también, ha sido autora de varios libros, participa también en radio, colabora en diferentes programas, asistencias sociales, consejera en muchas cosas, y también tienes una beta, Josefina, de política, te he leído, de repente te veo como muy apasionada con temas políticos, y gracias por estar aquí nuevamente. No, gracias a ti, Horacio, es un gusto estar contigo platicando. Bienvenida. Oye, pues mira, ahorita yo conozco algunas personas, pero muy poquitas, que están estudiando sexología. En tus tiempos eras una, digo, sigue siendo por el tono y por la apertura, pero definitivamente que estabas muy adelantada a los tiempos, Josefina. Fíjate que yo estudié psicología en la Universidad de Nahuac, y nunca llevamos la materia ni mencionaba el tema. Cuando mucho veíamos lo que estudió Freud, de las etapas, de que la sexualidad era desde la infancia, etcétera, pero era lo que aportó el padre de la psicología, pero solamente. Y a mí me llamaba la atención porque decía, ¿cómo un tema tan importante no se ve en la carrera de psicología? Entonces, inmediatamente después de terminar la carrera dije, voy a seguirle con esto, me gusta, me llama la atención. Y resulta que no se ofrecía en ningún lado. O sea, ¿no se podía estudiar sexóloga en aquel entonces? No se podía estudiar sexología en México. Encontré un diplomado de la Asociación Mexicana de Educación Sexual y dije, bueno, por aquí empiezo. Y de ahí me seguí en asociaciones, en congresos, en cursos, pero más bien por la libre. Hasta hace muy poco, bueno, que serán cinco años que se vino aquí, que se instituyó la carrera de sexología como tal, como una especialidad más que como una carrera. Ok. Y en México, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual de Eusebio Rubio ya tiene también muchos años, esa tiene mucho más, pero tendrá, no sé, 15. Oye, en alguna ocasión Freud mencionó que las dos pulsiones más grandes de la humanidad eran el eros, ligado a la sexualidad, a la reproducción. Jung lo lleva al término más de energía creativa, de pulsión, de fuerza, de vitalidad. Y el otro era el tánatos, que es la violencia y demás. Además, a mí me parece, Josefina, que el sexo es una parte, pues gracias a eso estamos aquí ahorita sentados nosotros. Y allá va Bernardo tomando y filmando. O sea, son miles de años de civilización, millones de años de evolución, donde el sexo es justamente el acto que da vida. Y sin embargo, fíjate nada más lo poquito que tiene siendo una, pues una materia de estudio, ¿no? Entonces, pareciera que tenemos mucho que aprender, ¿no? Claro. Te voy a contar algo que parece increíble cuando lo cuento, porque yo di clases en la Universidad de Monterrey. Sería pasando el, entrando al siglo XXI. Ok. Daba la materia de sexualidad y la materia de salud mental a estudiantes de medicina y estudiantes de psicología. Ya estaban en carrera. En una clase vimos los métodos anticonceptivos y me hablaron para decirme que no me presentaran a la siguiente clase. No manches, de veras. Sí. Híjole. Este, entonces, les pedí explicaciones, no me las quisieron dar, muy mala actitud, porque ni el rector me recibió, ni nadie. Simplemente me dijeron, no, aquí no, me dieron a entender que aquí no se hablaba de esos temas, ¿no? Ya ves que a Rosaura Barahona también, a Jimena Peredo, hay como un historial. Hay un historial ahí, exacto. De gente que se pasaba de la raya según los conceptos que ellos tenían, de cómo debía hacer las clases y te sacaban para afuera, ¿no? Pero volviendo al tema de la sexualidad, pues sigue sin darse. Yo estoy en desarrollo humano en la Ibero y en los diplomados que hicieron famoso la Ibero aquí en Monterrey, los diplomados de desarrollo humano, no existía la materia de sexualidad tampoco. Entonces, fui con Lucía Garza y le dije, ¿cómo no vamos a meter una materia que hable de sexualidad? Entonces, me dice, proponla. Entonces, propuse una materia que se llama afectividad y sexualidad y entonces se imparte desde hace cinco años, bien poquito. Bien poquito, bien poquito. O sea, millones de años nosotros siendo practitioners, obviamente. Sí, claro. Y apenas lo estamos estudiando. Creo que tenemos mucho que aprender y por ende debe de haber muchas tormentos individuales, personales, de pareja, muchos sufrimientos en silencio que no saben entonces a dónde acudir o dónde ventilarlo, ¿no? Claro, sufrimiento y también una confusión y dudas e incertidumbre y culpas de esto que estoy haciendo, probablemente, sobre todo si vienen de una familia religiosa o una escuela religiosa, porque les genera mucha culpa, ¿no? Sobre todo al principio, cuando empecé a hacer terapia, los jóvenes y las señoras tenían muchísima culpa y los hombres estaban muy confundidos en como hasta dónde es válido y hasta dónde debo de tener esa doble moral, porque con mi esposa no puedo, porque siento que abuso de ella o que la hago sentir muy... ¿Incómoda? Muy incómoda y yo me siento muy mal, me siento sucio de estarla pervirtiendo. Pero voy con otra. Pero voy con otra y resulta peor, ¿no? Porque, bueno, esa era la solución. Sí, resulta peor porque el engaño es la solución a que no puedo yo dejarme soltar, ¿no? Claro. Y también resulta peor porque se escinde el ser humano, ¿no? Se escinde. Es, por un lado, vivo el erotismo a todo lo que da como animal, porque literalmente a veces es como animal. Pues somos, sí. No, pero animal-animal. Ah, ok. Animal-animal-animal, coma-animal-animal, ok. Sí, sin ninguna consideración a la pareja. O sea, tratándola verdaderamente mal en el sentido de un objeto, utilizándola. Y, bueno, a la esposa fingiendo demencia de que es un santo hombre. Que, bueno, esos casos se dan muchísimo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Oye, José, y por ejemplo, ahorita el ejemplo es... ...de la doble moral. Y con mi esposa soy tranquilo. Y luego me pregunto yo si la esposa dice, bueno, ¿y este güey cuándo me va a tocar de a de veras? ¿O cuándo realmente me va a hacer sentir deseada? O sea, y está la mujer deseando inconscientemente que el otro sea un poquito más audaz. O sea, pareciera que también hay un tema de falta de comunicación porque, pues, creo que han cambiado un poquito los roles. Ahorita ponías el ejemplo del hombre que tiene esos dos avenidas, pero creo que cada vez hay más mujeres que también la tienen, ¿no? Sí, claro. Hay mujeres que han ido despertando de su sexualidad. Yo hice mi tesis de la expropiación familiar y cultural del erotismo. Tiene un título así como muy largo. Sí. Sí, síndrome de anorgasme. Ok. Sí, ¿cómo las mujeres? ¿En la mujer? En la mujer. Ok. Este, ¿cómo? Yo me gradué en los noventas de maestría y todavía en esos años había 50% de mujeres que no podían llegar al orgasmo. ¿En coito? En coito ni en... Ni en nada. A veces en nada. A veces en coito y a veces en nada. Ok. Este, entonces, cuando tú empezabas a preguntar cómo fue tu educación, o sea, cómo el sistema de creencias, etcétera, muy frecuentemente venían... Hay un factor, un denominador común, que es una madre escrupulosa. Ok. ¿Cómo les enseñan las mamás a que... Así como... Por la gente que a lo mejor no está familiarizado con el término, estamos hablando de mujeres que no pueden llegar o que no podían llegar al orgasmo. Sí, sí. Entonces, el prototipo es que las mamás, decías, son de las que les enseñan, uy, puchila, no, bla, bla, bla. Sí. Ok. No todas, pero hay un denominador común o una escuela de monjas donde les dicen que es pecado y que es pecado tocarse. Otro denominador común es que nunca se habían tocado. Ok. Nunca se masturbaron, nunca se reconocieron. Inclusive es una tarea cuando estás trabajando la anorgasmia, la falta o la dificultad para llegar al orgasmo. Es una tarea tocarse, reconocerse, que no puedes utilizar casi la palabra de masturbarse. Ha cambiado por autoerotismo. Ok, o sea, es casi de tarea, te dejo el autoerotismo para que tú experimentes cómo y cuándo y demás, ¿no? Sí, y bueno, para que conectes tu cerebro con la vagina y con tus genitales porque no está conectado, ¿sí? Es como si cuando naces te dicen, el doctor recomienda que te amarren el dedo chiquito, que te lo entablillen porque ese dedo puede hacer muchas cosas malas. ¡Ay, Dios! Y entonces ese dedo pues queda inutilizado, no tiene contacto con el cerebro y no lo puedes mover igual que todos los demás. Fíjate. Entonces igual la vagina está como desconectada del cerebro, entonces las mujeres que tienen ese problema no saben qué les gusta, por supuesto, no saben, bueno, a veces no saben ni dónde están los orificios, dónde está la vagina. Recuerdo una mujer con maestría que ya iba en su segundo matrimonio y que ya el hombre lo había cuestionado como, oye, ¿qué pasa? El primer divorcio lo tuvo porque ella no quería tener relaciones, se resistía muchísimo a tener relaciones. Y iba en el segundo matrimonio y le estaba sucediendo exactamente igual, tenía una resistencia y un rechazo al erotismo, ¿no? Y le enseñé una imagen, una fotografía, una lámina de la vagina de un corte que era totalmente, pues, de un libro de biología, científico, ¿no? Y decía, bueno, ¿y dónde está el cuarto agujerito? Y yo, ¿cuál, cuál es el cuarto? Con una maestría en el TEC. ¿De veras? Sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Este, entonces, mucho desconocimiento y cómo, cómo te vas a atrever a sentir lo que no puedes nombrar. ¡Qué bárbaro! Por ejemplo, el clítoris tiene relativamente poco que se descubrió, ¿no? Pues, mira, físicamente… Bueno, tiene toda la vida, ¿verdad? Toda la evolución. De que se empieza a nombrar, pues, a lo mejor en los años 50, una doctora, Leblum, que ha estudiado mucho todo lo que es el orgasmo del clítoris. Freud decía que el orgasmo del clítoris era un orgasmo inmaduro, que solamente… y con esas ideas, pues, crecemos. Que era un orgasmo inmaduro y que solamente el orgasmo coital era un orgasmo maduro. Pero es el más difícil de tener, ¿no? Es el más difícil porque es como si tú quisieras coincidir con tu pareja. A ver, vamos a comer y tú tienes que tener el mismo apetito que yo y tenemos que salivar a la misma hora, al mismo tiempo. Y como que es difícil. Sucede a veces, sobre todo cuando estás muy conectado, sucede, pero no todas las veces. Y para las personas que creen que sin un orgasmo no las quieren, también hay muchas ideas alrededor de, no, es que mi esposo no me quiere porque yo no tengo orgasmo. Entonces, así como unas conclusiones que hay que reparar un poco desde el pensamiento de por qué asocias esto con esto. Es una remodelación la que se hace a veces en terapia. Fíjate, yo leyendo un autor, Josefina, decía que el coito, la relación sexual, mejoraba mucho, por aquí tengo el libro, si se veía como un acto de comunicación, de intimidad. Independientemente de si hubo o no orgasmo, de quién se vino primero, quién se vino después, quién no se vino y demás. Si se ve como un acto de comunicación, de intimidad, un momento que tiene la pareja, ya con eso, pues, digamos, alimenta mucho la relación independientemente del orgasmo per se, ¿no? Claro, claro. Y yo les digo mucho a las parejas que tiene que ser, que el acto sexual tiene que ser un acto lúdico, tiene que ser divertido. Sí, tiene que haber, que si no pueden, que se rían de sí mismos. No importa, porque un hombre tiene una falla eréctil, no puede tener una erección, que es lo que llamamos una falla eréctil, y la disfunción eréctil sería muchas fallas eréctiles. Se angustia, y se siente poco hombre, y se avergüenza, y ya no quiere acercarse a su mujer, porque empieza a pensar que le va a volver a pasar lo que llamamos angustia de desempeño. Para entrar, ya mencionaste la erección, o en este caso la falta de erección. ¿Cuáles son los problemas más comunes, Josefina, que tú has identificado en todas estas décadas, digamos, de los hombres? ¿Cuáles son los problemas más comunes de las mujeres? Quizás ya hablamos de la anarro, ¿cómo se llama? Falta de orgasmo. Anorgasmo. Y luego ya como parejas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes de los hombres? Yo creo que los problemas de los hombres es que son muy anatómicos, muy físicos. Hablábamos previamente de que empezara la grabación, de cuáles fueron algunas de las preguntas que eran desde el principio, en los años ochentas. Los hombres preguntaban mucho de cuál es el tamaño normal. ¿Cuánto debe de medir? Así como son muy físicos. La tengo grandota, la tengo chiquita, y me acuerdo, Josefina, de una cosa terrible en la adolescencia, en high school. Se pelean dos hombres ahí, y le dice uno, vámonos al baño ahorita, y el que la tenga más grandota se coge al otro. Y yo apanicado dije, oye, ¿será lenguaje de bullies? ¿Será verdad o será mentira? Yo me voy. Y yo mejor no quisiera estar en ese debate porque no es el que la pierda, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, hay un tema del tamaño, grandota, chiquita, es un tema del tamaño uno de ellos, ¿no? Sí, uno de ellos. Y bueno, la erección, que es como el pilar de la virilidad, ¿no? Aquí tengo a este satir, lo ves. El satir era el que andaba con Dionisio, acompañándolo en las borracheras y en las orgías, ¿no? Entonces, uno es, ¿de qué tamaño la tiene el hombre? El otro es, ¿se para o no se para? Claro. Pero aquí hay algo muy interesante porque el hombre que empieza a tener una falla eréctil no considera que está de por medio la biología, no considera que está de por medio sus hábitos, no considera que, sino que algo de su virilidad está mal. Es poco hombre. Poco hombre. Poco hombre. Inclusive, dudan de su orientación sexual, que se me hace como el colmo. No soy homosexual porque además lo asocian en que no están teniendo con una mujer la erección. Entonces, ahí hay una conclusión totalmente equivocada, que bueno, a lo mejor es una de 100. No quiero decir, no me gusta ser completamente excluyente o radical. Pero la mayoría de las veces a lo mejor tiene diabetes el hombre, a lo mejor es un fumador compulsivo y el tabaquismo afecta el sistema circulatorio. Y bueno, sin un sistema circulatorio sano, la erección empieza a tener problemas o le gustan los tragos demasiado también y por ejemplo pretende tener una erección o un intercambio erótico borracho. Entonces, pues va a estar muy difícil. A lo mejor se puede medio excitar, pero no van a tener la erección si está alcoholizado. Es muy difícil. Los ingleses le llaman the whiskey dick, o sea, el pene del whisky. Que pues, sorry to tell you, pero no te va a llevar muy lejos, ¿verdad? Entonces, fíjate, el problema más común en los hombres o la duda primero es, la tengo lo suficientemente grande. La segunda es, funciono como Superman rápido, pero ya hablamos de que pueden ser temas biológicos como la diabetes, pueden ser temas de hábitos como el fumar, o puede ser un tema coyuntural como que se emborrachó y se le pasó y entonces inevitablemente hay un problema ahí. ¿Tú crees que esto de la erección con el tiempo ha mejorado a raíz de que se descubrió el Viagra, el Cialis, el Evitra, o sigue siendo un tema importante? No, sigue siendo importantísimo. Por eso se descubrió el Viagra, ¿no? Y por eso se vende, como se vende el Viagra y otra píldora negra. Ah, la píldora negra no sé cuál es. Pues sí. A ver, toma nota, Bernardo. ¿Píldora para ténis? Sí. ¿Cuál es la píldora negra? Pues mira, ya no la están anunciando en la tele, porque era un producto milagro. Ya. Era, no es azul, es negra, y entonces no va a ser instantánea, es poco a poco. Pero usted tome y se la, o sea, pida cinco frascos, porque... Ok, buen marketing. ¿Era como placebo? Pues sí, yo creo que sí. Fíjate. Entonces sigue siendo un problema común. Y sabes que ha degenerado en otros problemas, Horacio, porque en esa obsesión de que yo quiero tener una erección y además quiero apantallar a mi novia, a mi amante, a mi pareja, este, entonces me empiezo a tomar viagra o me empiezo a inyectar al pene. Hay una clínica aquí, que mejor ni quiero mencionar, que les venden un kit de inyecciones directos al pene. Adiós. Entonces les provocan una erección, pero una erección que puede durar media hora o una hora, y que urólogos que trabajan en el hospital, bueno, en el San José que estaba enfrente de mi consultorio, me decían, aquí vienen hombres con priapismo, que es cuando tienes una erección que no puedes dejar de tener, que no baja. O sea, llegan con una erección al hospital. Con un dolor terrible. Qué barbaridad. Se lastiman los vasos sanguíneos. Claro, claro. Entonces los lleva a tener, a consumir que los pops, todo lo que les vendan. Híjole. Todo lo que les vendan como productos milagro, como este… Sí, la fantástica solución de todos estos problemas viriles y quizás de personalidad. Sí. Oye, Josefina, la erección, y ahorita nos vamos a mover a la mujer y luego me gustaría movernos a la pareja y luego me gustaría hablar ya de las relaciones, ¿verdad? Porque finalmente el sexo puede o no, dependiendo de cómo lo veas, cómo lo trates o con quién estés involucrándote, pero a final de cuentas es parte indispensable de un amor romántico y no se diga de un matrimonio. Pero nomás para agotar el tema de la erección, ¿qué pasa cuando hay hombres que funcionan, digamos, bien, pero con cierta mujer no funcionan? ¿Cómo explicas eso? Bueno, qué bueno que lo mencionas porque estábamos hablando de la biología, estábamos hablando de patología que se asocia y también la comunicación con la pareja. Cuando la comunicación con la pareja es muy mala o cuando hay una relación muy violenta o muy... Pasivo, agresiva, ríspida, muy mala, pues no se te antoja. Literalmente. No se te antoja. Es como, más bien como un reto o como ya han pasado ciertos días, lo tengo que hacer o a ver qué pasa como experimento o a lo mejor tengo ganas, pero a la mera hora, al enfrentar a la pareja que simboliza tus demonios o los demonios de ella misma, pues se te... No. Se te apaga la pasión totalmente. Se te apaga la pasión. Es como si... Yo lo comparo mucho porque inclusive en el cerebro están cerca los apetitos, las zonas de los apetitos. Es como si tú ves una langosta deliciosa o algo y de repente te traen el plato delicioso y te viene un olorcito malo. O te lo avienta el chef o... O trae un pelo. O trae un pelo. Sí, entonces así como... Se apaga todo. Como que hay una desconexión. Entonces una cara, un comentario. Hay mujeres que son agresivas, que son... Te has convertido en un inútil. Castrantes. Decía Freud, castrantes. La vagina dentada, decía... Ay, Dios, qué miedo, oye. Imagínate una vagina con dientes, qué horror. Que era una como fantasía e imaginación de los hombres, por ejemplo, con problemas, ¿no? Que se imaginaban una vagina dentada que los iba a atrapar y los iba a morir. Entra, pero no sale. Pero bueno, no es la vagina, sino es una mujer fálica, hombruna en el sentido del perfil psicológico. Comandona, demandante, enojona, violenta. Que el hombre la empiece a ver como las caricaturas que antes ponían a la mujer detrás de la puerta con un rodillo y el hombre así todo chiquito que entraba así a su casa, ¿no? Que lo ejemplificaban. Era un estereotipo, pero era un estereotipo como muy frecuente, ¿no? Entonces, sí, eso sucede, que se puede inhibir totalmente una erección con una muy mala relación o con una mujer de, pues, a ver si puedes. Porque la vez pasada no pudiste. Exacto. O, pues, fíjate que antes no me había pasado esto y mira, entonces realmente, ¿tú crees que se ha incrementado un poquito esa agresión pasiva de la mujer hacia el hombre o siempre ha existido? No, yo creo que es más abierta ahora. Más abierta. A lo mejor antes era más pasiva. Ahorita es más. Y a lo mejor antes era rechazo, era comunicación no verbal o gestual, ¿no? Pero ahora es totalmente abierta y que te pasa. Y directa. Y directa, sí. Oye, platicando con un médico, dice que se ha sorprendido de la cantidad de jóvenes que están padeciendo de disfunción eréctil. Se asocia a lo que ya mencionaste, temas de enfermedades o de hábitos o a veces ya de plano de edad, pero dice, me sorprende que jóvenes de veintitantos años llegan con problemas de disfunción eréctil. ¿Alguna idea de por qué, José? Fíjate que una vez llegó un chavo de veintiún años. Me acuerdo perfectamente de él. Según él, tenía disfunción eréctil. Entonces le digo, bueno, ¿desde cuándo la padeces? ¿Cómo te diste cuenta? Explorando un poco, ¿no? Entonces me dice, pues yo tengo una novia que adoro, que me encanta, que nos fajábamos delicioso en su casa. Una vez no estaban los papás, nos aprovechábamos, estábamos en la sala, estaba yo sin pantalones, mi novia sin calzones, de plano, estaban en pleno faje. Y de repente llegan los papás. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Llegan los papás, entonces, bueno, claro, imagínate la escena corriendo y todo. Entonces dice que a partir de ahí empezó a tener problemas. ¿Qué horror? Este, entonces, se fue a la clínica esta de las inyecciones, les ponen un aparato que se llama pletismógrafo, que te mide qué tanto te puedes erectar, pero si te lo ponen sin ningún estímulo, pues yo pienso, mal pienso, que es un plan con maña. Porque te la midieron a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces te dicen, pues no, no, no hay. Pues a las 10 de la mañana, ¿quién? No hay señales, no hay señales. Entonces, te recomendamos este kit y órale. Bueno, al chavo, aparte de que todos sus ahorros y todas sus quincenas y todo, porque están carísimas las inyecciones, se inyectaba a los 21 años, le dieron tal diagnóstico que lo convencieron que él tenía disfunción. Dios mío, a los 21 años. A los 21 años y con ese antecedente. ¡No, hombre! Entonces, yo le expliqué, le dije, oye, ¿te llevaste un susto de la fregada? Claro, de la fregada. Lo más seguro es que las siguientes veces estabas con el susto de no llegarán otra vez, no nos irán a cachar, no nos estarán espiando. Así como estés postraumático. Sí, fue como trauma. Disfunción postraumática. Y entonces... Déjame... Sí, claro, adelante. Perdón. Sí, sí. Entonces, le dije, te voy a proponer algo. Te voy a proponer... Bueno, estuve hablando toda la hora con él y le digo, te voy a proponer algo que te pongas en abstinencia, que dejes de tener cualquier intento de faje o algo con tu novia una semana, diez días, un poco más, lo que puedas aguantar. Este, que por supuesto no te inyectes, dejes las inyecciones en algún lado inalcanzable donde no las puedas obtener y que después te vayas a romancear con tu novia a algún lado, en una noche, ¿no? Y luego me cuentas, ¿no? Bueno, a la siguiente cita, a los quince días o algo así, casi me ves a los pies. Ya me curé de la disfunción. Ah, pues un aplauso para el jovenazo, digo, realmente a los veintiún años traes eso en la cabeza, cuando a los veintiún años, pues... Pero lo que te dice el médico puede ser parte, no digo que todos los casos, pero de... Del trauma. Yo pienso que vivimos en un país donde la corrupción alcanza en todos los rincones. Entonces, hay médicos que te dicen un diagnóstico que no es tal y que te... o que se pueden equivocar y que pueden decir que a partir... Fíjate, es una cosa muy curiosa, perdón que me interrumpa yo sola. Por ejemplo, los ginecólogos, hablando de esta desinformación de la sexualidad, son pésimos los ginecólogos para tratar, por ejemplo, un caso de coito doloroso para las mujeres. Y ahorita pasamos a las mujeres de los problemas. Entonces, se equivocan en el diagnóstico y entonces todo lo que sigue después de un mal diagnóstico, pues es errático. Todo. Si le fallas en diagnóstico, fallas en todo. Porque si te dicen, tienes un problema, tienes una disfunción eréctil probablemente, tómate estas pastillitas. Te ha... hay muchos muchachos de veintitantos años que toman Viagra. ¿Pero cómo, hombre? Y que toman Cialis para ser más potentes. Híjole. Entonces, se adquieren el hábito psicológico de tomarse el Viagra porque después se vuelven inseguros de... Y si no me lo tomo, y si no me lo tomo, tal vez no funcione. ¿Y el que van a tomar cuando tengan 80 o 70? Ay, oye, Josefina, bueno, entonces hablamos del tema más común del hombre asociado al pene. Ahora, las mujeres. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Un problema común en las mujeres es, por ejemplo, el coito con dolor. En la medida que ellas no han tenido parejas sexuales eróticas, que no se han masturbado, que no se han autoerotizado, pueden sentir mucho miedo a la hora de encontrarse con una pareja, ¿sí? Y entonces, si no están lubricadas, la lubricación en la mujer es el equivalente a la erección en el hombre. Si no hay erección, les digo a las esposas y a los maridos, es como comerte un pedazo de carne sin saliva. ¡Ay, Jule! Sí, tiene que haber lubricación, y la lubricación se logra a través de caricias, a través de estar jugando, estar bromeando, pero sobre todo caricias y que la mujer se sienta segura. Segura. Que se pueda abandonar en los brazos del hombre. Si no se logra la lubricación, ¿le va a doler? Obviamente, ¿no? Bueno, le duele y lo siguen intentando, y cada vez le duele más. Y cada vez le saca más. Claro, aprende, anticipa que le va a doler y lo evita, y como se pone más tensa, más estresada, pues menos lubrica y es un círculo vicioso. Va con el ginecólogo, generalmente van con el ginecólogo. O el ginecólogo la revisa. O sea, no tienes nada. Síganlo intentando. Ginecólogo hombre, por cierto. Generalmente. Generalmente. Entonces, lo que les dice el ginecólogo es la receta para aumentar el problema. Qué bruto. ¿Sí? Porque lo siguen intentando y le sigue doliendo y acaban con que, ¡ay, va a venir y va a pasar! ¡Qué horror! Acaban con una actitud de rechazo ya aprendida. Y todo el mundo se frustró ya, porque también el hombre dice... También el hombre dice, yo la quiero lastimar, me siento un violador. No puedo, no puedo lastimarla. Entonces, también deja de intentarlo y pierde el deseo también el hombre. Suena como tragedia casi. Tragedia griega, tragedia mexicana. Es una tragedia esto. Oye, entonces, el dolor en la mujer, más que por el tamaño del hombre, es por falta de lubricación. La mayoría de las veces sí, falta de lubricación. ¿Habrá ocasiones donde efectivamente sea el tamaño del hombre lo que la lastime? Mira, eso son fantasías masculinas, porque son raros los hombres que... ¿Que llegan a tanto? Que llegan a tanto, ¿no? Ok. La mayoría de las veces es falta de lubricación. O falta de estímulo de que el hombre se excita muy rápido y quiere llegar a la penetración muy rápido y no tiene la paciencia de excitar a la mujer. De acuerdo. Bueno, entonces, ya que hablamos del hombre y el tamaño, ¿a la mujer le importa el tamaño del pene del hombre? Para nada. Absolutamente. Bueno, sí, habrá... Alguna por ahí, kinky, que le dé por ahí. Sí. Pero en la mayoría de los casos... Habrá mujeres que a lo mejor tuvieron un marido con un penecito infantil que dicen, no, ahora me voy a conseguir un afroamericano, ¿no? Ok. Pero la mayoría... No. No, la mayoría no. ¿Qué es lo que les importa a las mujeres, entonces? A ver, para los hombres que nos están escuchando, y para Bernardo y para mí, ¿qué es lo que más les importa a las mujeres si no es esa imagen de... Y ahorita vamos a hablar de la pornografía del hombre que sale en el porno que la tiene de tamaño Superman y dura no sé cuánto tiempo y dura no sé cuánto tiempo y se avienta no sé cuántas, que dices tú, ¿y cómo le hacen estos chavos, no? Si no es eso lo que están buscando las mujeres, si no es eso lo que están buscando las mujeres, ¿qué realmente buscan? Mira, no se puede generalizar porque depende de la relación que tengas. La esposa busca una relación amorosa, que no solamente sea, es lo único que quiero de ti, vámonos a la cama, sino que haya comunicación, que puedan salir a divertirse, que puedan salir con amigos, que haya respeto, etc. Quieren un hombre en toda la extensión de la palabra, no quieren un macho. Hay mujeres muy jóvenes que le entran mucho al alcohol, que a lo mejor para una noche loca, una noche de copas, sí quieren eso, como una experiencia. Pero ya cuando una mujer se empieza a enamorar o quiere tener una pareja, eso deja de importar. De acuerdo. ¿Crees que la pornografía actual esté afectando la manera en que procesamos el sexo y a la pareja? Te lo pregunto, Josefina, porque en mis tiempos nos íbamos los amigos a La Pulga a buscar revistas de Playboy, de contrabando o de Penthouse, si teníamos suerte, porque la Penthouse era mucho más abierta. Y bueno, pues nos rolábamos la revista una semana cada quien, ¿verdad? Era una cosa de que conseguimos, y aparte tiene tres años la revista esta, ¿verdad? Y demás. Y luego me acuerdo que nos juntamos en casa de un amigo que consiguió una película pornográfica de real, así como las caricaturas ahora, donde se consiguió un proyector, agarrabas la cinta, la insertabas, prendías la lámpara, y así se oía cómo iba el carrete dando vueltas, y a veces se nos quemaban, y esa sí también era una tragedia, ¿no? Pero era una pornografía muy literal, muy directa, no veía yo la agresión que se percibe o que percibo ahora en los sitios pornográficos, veo, o no sé si sea yo, pero yo veo mucha violencia, mucha dominación, y fíjate lo que hablábamos al principio, el Eros y el Tánatos, o sea, juntas las dos pulsiones más fuertes de los seres humanos, el sexo y la violencia, y los juntas. Entonces a mí se me hace que en una mente no madura puede afectarlos de una manera dramática, yo creo que eventualmente debería de entrar, y va a haber, ya salió un artículo que leí hace dos semanas en Inglaterra, donde determinaron que eso estaba promoviendo la agresión contra la mujer, eventualmente va a haber esa regulación. Pero bueno, yo te aventé mi posición y un poquito mi desconcierto de cómo ha evolucionado la pornografía, mi pregunta es si eso es materia o causa de lo que tú ves en tu consulta. Bueno, te decía también, al principio creo que no salió al aire, mi aprendizaje de las parejas y de los hombres que recibo, que hay dos grandes grupos, no solamente todos caben en esos dos grandes grupos, pero sí muy diferenciados, los hombres que aprenden a través de la pornografía, y los hombres que aprenden el erotismo con una relación de noviazgo, o de una amiguita, o de algo, pero con ternura y con afecto. Porque uno es el erotismo afectivo, que es mucho más vinculativo, mucho más apasionado, pero apasionado en el amor, y otro es meramente sírveme porque te estoy pagando, y ver a la mujer como un objeto, y aprenden a verla como un objeto de me tienes que excitar y me tienes que provocar, porque otras lo hacen, entonces tú por qué no, los hombres acaban creyéndoselas de que son lo máximo y que la mujer les está diciendo. El otro día un señor me decía que siempre que va a un lugar de estos, que es un prostíbulo, pero que es un restaurante, un prostíbulo disfrazado de restaurante, al que van muchos hombres, que lo primero que se le acerca a una mesera, una hostess, porque ya no son meseras, son hostess, con shortcitos y el escote, que le dice, qué bien hueles, ¿no? ¡Hombre! Y él me estaba diciendo... ¿Este güey se la cree? Sí, no, él me estaba diciendo, ¿y se cree que yo me la creo? Pues eso le dice a todos, ¿no? Pero hay muchos que se la creen, muchos que se la creen de que, ¡ay, huelo rico! Y mi esposa nunca me dice, ¿no? Y esta me dice que qué grande la tengo y que sabe delicioso, y la otra se va a vomitar al baño en el intermedio, ¿no? Pero entonces hay un como lavado de cerebro, un... Este, tú empiezas a creer que lo que estás viendo es real, como los niños que ven volar a Superman y creen que vuela de verdad, igualito. Igualito. Igualito a los hombres. Entonces, sí, en España tienen una guerra contra... Dicen, hay que perseguir no a las prostitutas, sino a los puteros. Le dicen en España, ya ves que hablan con todas las letras. Sí, muy limpio. Sí, a los puteros, porque esos son los depredadores, los que hacen daño, los que pagan y utilizan a la mujer y la violentan. Y lo que dijiste es muy trágico, porque efectivamente es juntar en la mente dos pulsiones, es si hay violencia, me excito más. Sí, entonces te asfixio, te penetro por el ano, aunque te deje sangrando, no me importa, y luego te penetro oralmente, y no me importa ni lavarme, porque para mí es excitante, porque así lo hacen en la pornografía. Y cuanto más fuerte es la pornografía, la pornografía tiene un efecto, es un negocio la pornografía, y tiene un efecto enganchador. Tú eres mercadólogo, ¿no? Sí. Entonces, todas las adicciones producen un efecto de aumento de tolerancia. Tú empiezas con una cheve y te emborrachas, y te caes tirado a los 10 años, pero luego te tomas el cartón de cervezas, ¿no? Con la pornografía es igual. Primero ves el playboy, y te excitas, pero luego es hard, o es under, o es black, o es... Búscale de todas las denominaciones que hay ahora, y entonces si te tomas una píldora, vas a sentir más. Empiezan a venderles ideas, y los chavos que se la creen, pues pobres, porque sí me entran en un mundo que ni logran el paraíso que les prometen, ni logran el placer que ellos están esperando, y les arruinan la vida. José, entonces, buscando un poquito la solución, o la síntesis, ¿ibas a decir algo? Fíjate, mencionas en la mujer que les duele, porque no lubrican, y luego se convierte en un círculo vicioso. ¿Cómo romper eso? Porque ya son de dos, por ejemplo, el chavo este que le dijiste, mira, una semana no faje, no toque, no nada, y poco a poquito regresa, el de 21 años que lo hace hace rato. Pues eso, hizo su chamba, obviamente cooperó la novia, pero ya, ¿cómo le haces cuando ya se han ejercido tantas frustraciones? ¿Cómo reparas eso? Bueno, con terapia, y aquí hago mi comercial. Adelante, adelante. Con terapia de pareja, porque es hablando, y es cambiando el sistema de creencias, y es, recuerdo una pareja, el hombre había sido alcohólico durante muchos años, hablando de problemas como añejos, y el hombre, este, el marido, tenía muchas, era un hombre promiscuo, tenía muchas relaciones, y su mujer, era una mujer, era una dama, lo que puedes decir, una dama, una profesionista, muy educada, entonces, no eran compatibles, siempre le decía, guácala, hueles a, a, a borracho, a, a mezcal, a, bueno, a lo que se tomaba, vete de aquí, entonces lo corría, y él se iba, pues, con sus amigas, ¿no? Pero un día tocó fondo el hombre, y dejó de tomar, entonces, se le empezó a acercar a la esposa, la esposa iba, porque decía, pues, este hombre no me, no me quiere, no me toca, no me desea, este, el hombre la amaba, pero estaba, así, escindido, con que la amo, pero la deseo, pero no me, no la puedo hacer, no me puedo acercar a ella, porque ella me rechaza, y porque yo, yo me reconozco, que soy un salvaje, ¿y Juli? Un salvaje, en el sentido de, muy, demasiado apasionado, ¿sí? Ya. Quiero mucho, ¿no? Entonces, precisamente por el amor, que tenía la esposa, como que bajaba el volumen, se iba a desahogar por otro lado, hasta que rompió con su alcoholismo, y entonces se acercaba, pero ella ya había aprendido como a tenerlo de lejecitos, y ahora se me empieza a acercar, y ¿por qué te me acercas? Y tuvieron dos etapas de la terapia pareja. Me impresionó mucho este hombre, porque decía, me quité un animal de encima. Con el alcohol. Con el alcohol, porque con el alcohol, le bajó ese animalismo, de que no me importa que haga, lo que sea es bueno, ya todo le entró, y entonces la mujer se sentía como, no, no se le acercaba, al contrario, se dejó de acercar. Ella se ufanaba porque sentía que la deseaba, pero ella se daba el lujo de rechazarlo, por alcohólico, pero tenía esa medalla. Exacto. Pero cuando dejó de tomar, no se le acercaba, porque perdió mucho de ese deseo, por el alcoholismo, por los problemas que le trajo de salud, etcétera. Y entonces decía, no me hagas volver a tomar, le decía él desesperado, porque me quité un animal de encima. Yo sentía que tenía un animal encima de mí. Y lo expresaba como con gran desesperación. Impresionante. Qué interesante. Y entonces, ¿qué pasó con esa pareja? Cuando entendieron, cuando les empiezas a decir, ah, yo entiendo esto, que te pasa esto, y entonces has perdido el deseo, pero te podrías acercar con ternura, o al revés, tú, mujer, que dices que amas tanto, ¿por qué no te acercas? Pero a través de la ternura, y tiene lo que tú decías al principio, un juego romántico, que vuelve a conectar, y que vuelve a encender la llama, ¿no? Pero es a través del romance. A través del romance. Le entras por otro lado, cambias. Si algo tiene la sexualidad, es que es súper dinámica. La mayoría de la gente no tiene conciencia de que las relaciones, de que el ser humano es dinámico, las relaciones humanas son dinámicas, el erotismo es hiperdinámico. Entonces, lo que te excita hoy, no te va a excitar en, a lo mejor el año que entra. Qué interesante. Y tienes que aprender a conocerte, tienes que aprender a ser creativo, a decir, ya no me está gustando, y no concluir, me volví homosexual. Porque hay unas personas que sacan unas conclusiones, que yo le digo, ¿de dónde sacaste esta conclusión, por favor? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cuál es el brinco lógico que pasaste de esto a esto? Entonces, enseñarles como un poco de lógica, de decir, y no te pasará esto, y no sientes esto, y no te pasa esto, como que dicen, sí, fíjate que sí, me checa, me checa, me checa. Entonces, ellos mismos se van comprendiendo desde otro ángulo y empiezan a verse distintos, de actuar en forma distinta y a relacionarse en una forma distinta. Fíjate que, recuerdo, aquí tengo un libro que se llama Sexual Choices, que lo compré cuando estudié la maestría en la Universidad de Texas, en Austin, de negocios, pero me encantan los libros, como te das cuenta, y me metí en los libros de todos los departamentos, entonces salí con libros de todo. Y aquí, pues fue la primera vez que leí de cómo cuando nace un bebé, cuando está en gestación y está todavía en el vientre materno, cómo hay un momento donde todos somos de un género, o sea, todos somos mujeres, por decir algo, y donde luego el clítoris se guarda o se va formando en la mujer y en el hombre el clítoris se desarrolla en el pene. por ahí también se dice que el clítoris es, entre comillas, el pene de la mujer, porque finalmente parece que hay una constitución ahí. Y vi una gráfica muy interesante, José, mira, donde todas las personas tenemos las dos partes dentro de nuestros genes y a veces no le damos espacio a eso. Por ejemplo, tú le preguntas a un amigo, oye, el ex de tu novia ¿estaba guapo? Dice, pues no sé, cabrón, o sea, soy hombre, soy macho, yo no sé si puedo, yo no sé si este guapo, güey, pues no sé, o sea, bueno, ok, sí está bien, o sea, yo no te pregunté si estabas enamorado de él, te pregunté si estaba bien parecido. Entonces, yo puedo admitir que tengo una parte femenina sin que necesariamente me espante y concluya pues soy entonces este LGBT que ahora felizmente para la gente que antes vivía presa, para la gente que vivía en el closet, pues ya es un tema muy abierto, pero quizás hay algo de confusión también, José Fina, de gente que no necesariamente tiene clara su identidad, porque no comprende o no acepta que tenemos las dos cosas en porcentajes diferentes. Fíjate que no estoy totalmente de acuerdo con eso porque eso como que la parte femenina y la parte masculina y hay mujeres que dicen es que yo tengo la parte masculina más desarrollada, soy entrona y luchona y emprendedora y el hombre que viene es que me gusta cocinar, yo tengo la parte femenina. yo creo que esa es una construcción cultural, el género es una construcción cultural, ¿no? El sexo es biológico, tienen razón los sacerdotes que dicen se nace hombre o mujer y tantán, pero eso es biológico, ¿sí? Y bueno, tantán hay cromosomas de XXX, XXY, XXY, entonces que también es biológico, pero la mayoría de la gente ni lo toma en cuenta, pero bueno, en términos generales hombres y mujeres, pero el género es la masculinidad aprendida y la feminidad aprendida, una cosa, como decía Simone de Beauvoir, una cosa es nacer mujer y otra es llegar a serlo y para llegar a serlo te dicen en cada familia cosas diferentes, es, tú eres mujer y tienes que aprender a hacer tortillas, tienes que aprender con el rebozo a cargar tus niños y bueno, en Japón te dicen tienes que aprender a usar el kimono y tienes que, la parte sexy de la espalda la tienes que empolvarte y maquillarla para que te veas muy sexy, etcétera, etcétera, entonces eso es género, aquí a los hombres les enseñan a ser machos, que bueno, sería una, como una atrofia, yo diría, de plano, porque es el abuso del hombre, es la supremacía masculina en abuso contra la mujer, sí, es como la supremacía blanca en Estados Unidos contra los negros, a ese nivel, sí, a ese nivel y luego lo comparan con el feminismo, no, el feminismo es la lucha porque, por los derechos de la mujer, nosotros no queremos pisotear al hombre, ni queremos ser castrantes, ni queremos, así lo interpretan y ya nos pusieron que feminazis y quién sabe cuántas cosas, pero el feminismo es la lucha por los derechos de la mujer y ser femenina te enseñan en tu casa, entonces, hay algunas mujeres que las enseñan a ser hiper femeninas, de que, ay, no, yo no hago esto porque yo no me visto de azul porque me puedo convertir en macho, ¿no? como las caricaturas que las rociaban de agua y se convertían en el otro sexo, no sé qué, y los hombres también, pero no es que tengan una parte femenina, sino que no los enseñan a ser seres humanos completos, los seres humanos completos tienen esa parte de ternura, esa parte de coquetería que pudiera ser en el hombre y en la mujer de fortaleza, de fuerza, de estar sola, que no necesita depender del hombre. Entonces, llevándonos a lo cultural, un poquito haciendo tu punto y yéndome por esa dirección, entonces, de igual manera, no porque a mí me guste cocinar o yo tengo aquí flores que compro con cierta frecuencia, quiere decir absolutamente nada. Había un torero español que él decía todo lo que yo hago es varonil, si yo me pongo un vestido, es varonil, y ya ves, pues joder y todo ese tema fantástico de los toreros. Pero bueno, entonces también tenemos que tener esa apertura a decir, bueno, estamos atrapados dentro de un común cultural y me estoy negando mi multidimensionalidad. Exactamente, es multidimensionalidad, no la parte femenina. De acuerdo. Y uno de los problemas de la pareja es esa brecha cultural que a los hombres les enseñan a no hablar, ya no es tan abierto como no sientas, no llores, eres macho, pero todavía se implica. Los niños, por ejemplo, que son muy platicadores. Yo he descubierto, por ejemplo, que en las familias de muchas mujeres los niños se feminizan, pues porque aprenden lo que hacen las mujeres, aprenden a ser platicadores. Siempre que te encuentras un hombre platicador, yo siempre le pregunto, ¿tienes muchas hermanas? Y sí, tiene muchas hermanas o amigas o primas. O sea, es socialización, es cultural. Claro, aprendió a ser comunicativo. Las mujeres que tuvieron puros hermanos, pues andan subidas en la barda, en las bicicletas, no porque sean lesbianas, sino pues porque ¿con quién juegan y a qué juegan si sus vecinos y sus hermanos son hombres? De acuerdo. Pero hay un problema porque yo soy, vámonos a lo típico, al estereotipo, el hombre masculino que no conoce sus sentimientos, que no los expresa y que le parecen ridiculeces hasta hablar de las cosas porque dicen ¿para qué vamos a hablar de las cosas? Hay que tomar decisiones así como macho, macho, macho. Que estaban tronando, ¿verdad? Porque no es sostenible eso. A través del tiempo no es sostenible. Y la esposa que insiste vamos a comunicarnos, y se convierte también en una persecución de vamos a comunicarnos porque, a ver, ¿por qué haces esto y el otro? Porque se me da la gana. No sé si me estoy explicando. Sí, no, perfectamente. Oye, para cerrar el tema de las prácticas sexuales y la pornografía, ¿tú han cambiado los hábitos sexuales en tu apreciación? Hay más de, voy a inventar ciertas posiciones, ciertos juegos, ciertas prácticas, ¿se han modificado a través del tiempo? Sí, muchísimo. Por ejemplo. Yo recibía a jóvenes de veintitantos años y siempre tengo, sobre todo con los jóvenes, les pregunto, ¿fumas, bebes, tienes pareja sexual? ciertas preguntas así como de rutina y había personas que me decían no, 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 ¿no? Y les decía, ¿por qué? Porque mis papás no tienen mucha confianza, por ejemplo. Pero había muchísimas mujeres vírgenes, la mayoría, o si no, todas apenadas así de que, ¡ah! Eso era antes. Eso era hace veinticinco años. Ok. O veinte años. Este, todas apenadas de que, ¡ay! Pues sí, tuve relaciones con mi novio, pero pues es que ya nos íbamos a casar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de, del que empezó el milenio para acá, este, a lo mejor un poco más recorrido de 2005 para acá, se sienta una jovencita, se quita los zapatos, los avienta, la informalidad también que tiene que ver como también en la, en la identidad de que la mujer tenía que estar así como siempre almidonadita y con las piernitas cerradas. Cerradas, sí. Este, ahora avientan los zapatos las jóvenes, se sientan en flor de loto y les pregunto, ¿has tenido relaciones sexuales? ¡Ay, claro! Así como, ¿cómo se te ocurre que no? ¿Y cuántas parejas has tenido? Una joven me dijo veinticuatro. ¡Qué bárbaro! Sí, de, pues de veinticuatro años. ¡Qué bruto! Entonces, sí han cambiado, sobre todo para las mujeres. Eso espanta mucho a los, a los hombres a veces, porque la mujer sabe mucho y la mujer está muy deseosa de experimentar o de vivir y a lo mejor eso inhibe a los hombres de que si le podré dar el kilo a esa mujer. ¿Sabe más que yo? Sabe más que yo o tiene más ganas o esas ganas que muestra inhiben las mías. A lo mejor el hombre las puede tener igual, pero a lo mejor lo que tú decías, esa selectividad de con una pareja así, con otra no, a lo mejor esa, esa bravura o esa pasión la puede expresar con una mujer que se vea este, calmadita o más tranquilita y que, y que él pueda demostrar como ese macho alfa que trae dentro. Y por ejemplo, tríos, orgías, poligamia, ¿has visto algo de eso? Swingers, hay muchas parejas que intercambian, hay muchas parejas que hacen tríos, lo que yo considero que no es ético y que no se vale es cuando tú obligas, creo que el erotismo consensuado es moral y es ético y lo que la pareja decida está bien. Mientras no daña al otro. Mientras no daña al otro o no daña a otras personas, porque se involucran hijos o demás. Dios mío, no. Sería, sería muy, muy enfermizo. De acuerdo. ¿Qué piensas de las aplicaciones como Tinder? ¿Cuál es tu opinión profesional o personal al respecto? Esas sitias, por ejemplo, dice hookup, no hookup, va, no va. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo ha cambiado eso también? Yo creo que ha cambiado mucho. Cuando yo llegué a Monterrey me llamaba mucho la atención que había un lugar que se llamaba Los Pinos, que iban a dar vueltas en el... Ah, sí. Y que luego se estacionaban y además tenían unas... ¿Cómo se llaman las lámparas de afuera, luminarias? Y los autos estacionados abajo de las luminarias bajándose. Entonces yo decía qué raro, qué raro es aquí en Monterrey, ¿no? Porque por lo menos en México te ibas como en la Ciudad de México a la carretera o a un mirador o no sé, los muy adolescentes. Hubo una callecita solitaria aquí, pero aquí debajo de las luminarias no sé si te tocó alguna vez. Pues no, no, no. Y digo, yo me acuerdo de Los Pinos pero vendían hamburguesas o hot dogs ahí. No me acuerdo de eso. Pero era como que el pretexto de llegar ahí. Ah, para ir a fajar ahí. No. Pues luego estaba muy niño. No, no, no. No me acuerdo. Pero bueno, o sea... Y ahora es en Tinder. En Tinder abiertamente. Abiertamente escogen así como catálogo. Fíjate que hay un dato muy interesante porque el 30% de las personas que se conocen en Tinder se llegan a casar. Es altísimo, ¿no? Es altísimo. Y la mayoría de la gente cree que es para puro relajo. Yo creo que depende de la intención del que busca. Hay relaciones casuales, hay relaciones de un ratito que ni siquiera casi el nombre o que cambian el perfil, etcétera. Y hay personas que quieren conocer a alguien y que no encuentran porque a veces faltan los lugares. Si las personas no socializan, antes había lugares que, bueno, en el círculo social alto que el casino y demás, pero si no en la colonia de menos recursos que la fiesta de los 15 años de la prima o de algo, que eran donde se reunían. Ahora no hay esas fiestas. Bueno, hay las bodas o hay, pero ya todos van con pareja y todo, pero no para conocer, ¿no? Por ejemplo, te platico, Josefina, mi papá y mi mamá se conocieron en la Purísima, en la Purísima que ahí está todavía. Los hombres los domingos a partir de las 5 de la tarde caminaban, por decirte, de derecha a izquierda y las mujeres de izquierda a derecha. Entonces, tú ibas pues echando ojo y vueltas y pues entonces te gustó una y levantabas sus caritas, pues a lo mejor te la contestaban, a lo mejor no te la contestaban, pero así se conocieron mis papás. Sí, se encontraban la semana siguiente cuando iban a misa. Gracias a ese pequeño ritual curioso, pues aquí estoy hablando, ¿verdad? Pero al parecer pues ya se migró mucho a la era al tema digital, ¿no? Claro, claro. Josefina, el tema de los matrimonios, los divorcios siguen creciendo a pasos agigantados, la violencia familiar, el abuso infantil, ¿qué está pasando con la familia? ¿Qué está pasando con el matrimonio? ¿Nos perdimos en algún momento como especie? ¿La institución está mal diseñada? ¿Cuál será tu opinión? Yo creo que dejó de cultivarse el objetivo de la familia, yo digo que el hogar es el lugar donde habita el corazón, donde se hacen, así como se recomienda o como yo recomiendo rituales que pueda tener una pareja, que sigan saliendo juntos, que una vez a la semana salgan en pareja para seguir solos, solos, para tener una buena comunicación, para tener ganas de compartir lo que tengan que compartir. También en la familia se ha perdido mucho eso porque los papás por socializar, por trabajar, por ganar dinero cada uno, cada quien se va a hacer sus cosas y los hijos estaban solos o están solos. Ahora con la pandemia se han dado cuenta muchísimo y lo mencionan. Me estoy dando cuenta de, me decía el otro día una chica desde Oxford que está estudiando un postdoctorado, me decía yo no sabía qué tan importante era mi familia y mis amigos. Me siento una soledad que me está enfermando. Entonces, no sabíamos que el valor, porque entrábamos y salíamos, íbamos y veníamos haciendo muchísimas cosas como una compulsión de hacer y hacer y hacer y hacer y reunirte y empezó los martesitos y luego miércolesitos, juevesitos, viernesitos, que era un plan de chavos y acabó absorbiendo las mamás y luego los papás y todo el mundo anda en el relajo, pero cada uno por separado. entonces la familia se perdió, su encanto perdió la comunicación y bueno, cuando se pierde la comunicación empiezan también muchos problemas de los hijos, muchos problemas de violencia entre la pareja, se empiezan a gritar, se empiezan a agredir, los hijos toman partido, entonces se convierte, yo les digo a algunas personas, tu familia me suena como que son de las que te pones chaleco antibalas para entrar a la casa, totalmente, no para salir, para entrar. Tú visualizas que el matrimonio se modifique con el tiempo, ¿qué piensas por ejemplo del poliamor que es una onda o es decir, se replanteará la forma en que nosotros nos relacionamos como parejas con el sexo opuesto o con, digo, si eres LGBT en su caso aplica, pero mi punto es, o te pregunto, ¿ves más violencia en parejas heterosexuales que en parejas LGBT? Fíjate que la dinámica es muy parecida y la relación es muy parecida y tienen problemas de celos y tienen problemas de semejantes, muy semejantes. Entonces, al matrimonio le ves futuro, pues. Yo le veo un futuro como decían los antropólogos hace ya muchos años que deberían de ser contratos a cinco años renovables porque cuando nosotros vemos que se va a acabar el contrato o que tiene un límite podemos poner más de nuestra parte que si es para toda la vida. De acuerdo. Entonces, este, no creo en el poliamor, yo creo que es poliexcitación y polierotismo tal vez, pero el amor necesita de una intimidad que no se puede repartir entre muchas personas. Sí, parte de lo que busca el podcast, Josefina, es justamente que sea un foro para múltiples ideas. Aprovecho para mencionar que viene con mucho agrado también el psiquiatra Estefan Fernández a hablar justamente del poliamor y hemos tenido posturas diferentes dentro del podcast, fantásticas, muy interesantes y bueno, pues aprovecho para anunciar que próximamente aparte de este podcast que amablemente vino Josefina Lerox a impartirnos, este, vendrá pronto también Estefan Fernández. Y para ir cerrando porque fíjate se nos fue el tiempo llevamos ya pues aparte es un tema pues que no te lo acabas. Me gustaría Josefina con todo lo que has aprendido ¿qué recomendaciones le darías a los jóvenes? ¿Cuál sería tu síntesis de lo que deberían de cuidar, de tomar en cuenta o de evitar las parejas jóvenes obviamente que están en vías eventualmente de casarse? ¿Cuál sería tu recomendación para ellos que nos escuchan? Yo les diría que se conozcan más a ellos mismos. Si tú te conoces puedes conocer más fácilmente a la otra persona. Les recomendaría que fueran más despacio. El slow cook que se usa ahora en cocina. vete más despacio es demasiado rápido entonces demasiado rápido llega a ser impulsivo cuando tú decides demasiado rápido sin tener los elementos para tomar una decisión este metes muchas patas te equivocas mucho que se vayan por algo más que no sea la superficie la apariencia los hombres son muy visuales se van mucho por la apariencia las mujeres se van mucho por el dinero lo tengo que decir se van mucho por la comodidad se sienten muy apantalladas cuando un hombre viene con este que les invita y que les ofrece cierto confort este entonces yo creo que conocerse mejor ser más reflexivos ser más autocríticos y tener conversaciones aprender a disfrutar de la comunicación y de las conversaciones porque les van a llevar a tener una relación que va a ser mucho más placentera en todos los sentidos yo no por supuesto no no recomiendo que dejen de de acariciarse y de hacer el amor para nada pero va a ser mucho más grato hacer el amor con una persona que conoces profundamente y que y que se pueden expresar como en toda su profundidad del ser que 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 con una que está fingiendo o que está imitando o que cae en estereotipos por copiarle a la artista fulana de tal ¿no? ¿tú crees por ejemplo mencioné que mis papás se conocieron en la plaza uno caminando por un lado y otro por el otro gracias a Dios ahí se encontraron porque aquí estoy fíjate mis abuelos paternos se conocieron por carta entonces mi abuelo Maurilio le escribía este a Antonia y Antonia recibió la carta y le contestaba o sea hay un romance ahí impresionante ¿no? entonces ¿tú crees que esa facilidad con que brincamos al sexo tan rápido nos inhibe el conocer mejor a la pareja y quizás a confundir la lujuria el deseo sexual con amor? sí claro y hace las relaciones como desechables ¿no? no la conozco pues me vale ¿no? como que nada más disfruto un rato y no sé ni cómo se llama ¿no? hay una anécdota de un amigo que nos contaba de su primera relación en Estados Unidos él estaba de intercambio y dice que en el prom ya sabes que en el prom es típico de perder la virginidad de meter gol todos contra todos ¿no? y entonces dice que se le fue encima una gringuita y que estaba así entre los arbustos y dice que le decía what's your name what's your name fue lo único que se le ocurría al pobre hombre ¿cómo te llamas? Dios mío me dio mucha risa porque era como muy ilustrativo oye no sé ni quién eres ¿no? sí qué bárbaro ¿qué piensas entonces? ya hablamos de los jóvenes de los matrimonios ¿alguna recomendación para los matrimonios? yo no sé mira números Josefina en el mundo depende qué números agarres lo que sí puedo decirte es que en India la tasa de divorcios es muy baja leyendo algunos sociólogos lo asocian al nivel de expectativa entonces como allá bueno en el mundo hay millones todavía de lugares donde son matrimonios arreglados y por milenios los matrimonios fueron arreglados solamente Walt Disney los inventó ahora diferente donde llega un príncipe que le besa a la princesa y la salva del dragón y por ende como te salvo como te rescato pues te atrapo y bla 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 o sea realmente una de las explicaciones de las parejas que son arregladas es que entras con tan bajas expectativas que dices híjole pues a ver cómo me va y luego resulta oye pues me cae bien y es un slow romance que se van conociendo este bueno entonces pongo a un lado los países donde los matrimonios todavía son arreglados y que estadísticamente funcionan mejor desde el punto de vista por lo menos de divorcio y me muevo al mundo occidental donde la tasa de divorcios es incremental Bielorrusia trae el 70% casi de tasa de divorcio vamos a suponer olímpicamente que fuera el 50% en ciertas sociedades que fuera la tasa de divorcio pero hay un porcentaje muy alto todavía de gente que no se atreve a divorciarse pero vive un divorcio emocional vive en la tristeza cotidiana en el dolor en la apatía y quizás inclusive hasta el cinismo entonces dicho todo eso yo me pregunto para la gente que está casada que nos escucha que siente que su relación está agotada ¿qué recomendación harías por ahí? yo sé que es una pregunta muy difícil quizás injusta pero en tu experiencia ¿cuáles serían tus boteprontos? hay muchas parejas que que pueden tener que pueden salvar su matrimonio que pueden rescatarlo porque hay una incomunicación tal que que nunca pudieron salvar que nunca pudieron lograr comunicarse y entonces hay como un potencial ahí que se puede salvar que se puede rescatar pero hay parejas que 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 viven un infierno que que lo que se recomienda es deja de sufrir y y y y sépárate y y y sé feliz ¿no? este yo creo que la gran tarea de los matrimonios es comunicarse esa es una gran tara de las parejas que no se comunican no fíjate hasta en dicen cuando les preguntas que tanto se comunican no si nos comunicamos hablamos mucho siempre te dicen lo mismo hablamos mucho no se trata de hablar se trata de aprender a escuchar wow porque no escuchan no escuchan al otro estás hablando y estás pensando qué es lo que sigue o defendiéndote de lo que está diciendo el otro este pero no se escuchan entonces si no se escuchan no puede haber ese romance o no puede ser esa complicidad o no pueden encontrarse y bueno previo al matrimonio tener muy claro para qué se quieren casar porque hay mujeres que se quieren casar para tener hijos y tener el estatus de yo tengo hijos soy la señora fulana de tal o para que me mantenga sí para que me mantengan y ya la hice claro sí y el hombre para qué se quiere casar pues a lo mejor también para cierto estatus de que soy un hombre responsable soy un hombre casado y en ciertas compañías no los escalan si no están casados por ejemplo y para tener una pasión con alguien como asegurado una pareja segura que cada vez es menos importante porque el hombre sabe perfectamente que en cualquier antro consigue una pareja ¿verdad? para la mujer es un tema más difícil que conseguir así de fácil que la mantenga es un tema más difícil para ella de acuerdo muy bien Josefina Lerox maravilloso me encantó la apertura con la que abordamos los temas como nos damos cuenta esto es un tema que no termina que no se agota claro que no se agota y aparte la variedad humana de las relaciones y los tipos de relaciones son unas cosas fantásticas yo visualizo un futuro donde las familias extendidas los grupos de amigos de amigas empiezan a satisfacer las necesidades que injustamente le asignamos a una pareja a veces le aventamos el paquete a la pareja de que nos satisfaga en todos los ámbitos volviendo al tema multidimensional y pues es una tarea muy difícil entonces veo un futuro donde realmente tenemos tantas conexiones y de diferentes tipos para diferentes propósitos que nos va a ser quizás más completos si yo creo que va a pasar lo que está pasando en Europa que los jóvenes se han dejado de casar que viven juntos y que y que viven juntos a veces muchos años viven juntos no eh muchos no tienen hijos muchos se conocen se conocen viajan y yo tengo un hijo viviendo en Francia y tiene amigos que se están casando en los cuarenta y tantos están teniendo hijos por todos los avances de la medicina están teniendo hijos a esas edades que las mujeres ya no podían tener hijos pero los están teniendo y están muy contentos la prisa de la mujer de tienes tanta edad y ya el reloj biológico dicen o ya te quedaste solterona y cuando menos se acuerda pues le empiezan a llegar a los hombres igual pues todos los hombres o amigos oye pues fíjate que troné fíjate que troné es bien insistoso también eso yo creo que vamos hacia una sociedad más libre eh con más opciones más eh más aceptante de la diversidad de la diversidad humana no solamente de la diversidad sexual sino de la diversidad humana yo creo que vamos para allá entonces que si va a dejarse de dar el matrimonio yo creo que se va a seguir dando en diferente escala yo creo que menos este en diferentes edades en diferentes edades con diferentes propósitos sí más como compañero de vida creo que para formar la familia con los hijitos eh clásica de de México todavía de acuerdo fíjate pues yo me quedo Josefina este mil gracias me quedo mucho con el tema de la comunicación la comunicación eh a final de cuentas y a final de la vida pues quieres tener un un interlocutor alguien con quien conversar es una forma de intimidad la conversación una conversación íntima abierta donde francamente te expones a la otra persona y te conoce donde se miran a los ojos creo que es es una forma también de intimidad me quedo también con la idea del romance el romance como un elemento que construye eh que que de alguna manera eh debe ser un requisito incluso para para el buen sexo conforme lo describías ¿verdad? eh a menos que tenga un propósito pues diferente finito eh desechable y demás que a final de cuentas pues por ahí queda el vacío excelente eh pues bueno eh les quiero dar el correo o lo quieres dar tú Josefina tu correo bueno el correo de Josefina Lerox por si le quisieran escribir para alguna duda este es Josefina punto Lerox se escribe Lerox L E R O U X Josefina punto Lerox arroba gmail punto com Josefina mil gracias realmente estoy seguro que le va a gustar a muchísima gente de esto y realmente es una invitación que creo que hacemos ambos de que si traen algún tema que le entren que no pospongan que pidan ayuda que no se martiricen hay tantos recursos ya en el mundo claro pero pues creo que lo más importante insisto con lo que yo me quedo es el tema de la comunicación y el romance pues muchas gracias Josefina gracias a ti me dio mucho gusto estar aquí en tu casa que amable una casa muy acogedora llena de libros y de esculturas y de símbolos sí pues ahí cargadita un poquito de más pero aquí tienes tu casa Josefina y nuevamente pues agradezco mucho que sigan el podcast les pido que sigan en contacto viene además este podcast como les dije el tema del poliamor y luego tendremos un invitado que habla de Venture Capital regresando un poquito al tema también de negocios y un par de sorpresas que como son sorpresas pues no les digo que tengan muy buen día ánimo que Dios los bendiga cuídense buenas noches o tardes o días gracias Josefina muy amable gracias gracias gracias